Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Mi nombre es Sergio Antonio Alvarado Muñoz Dedo. Actualmente cuento con una ingeniería industrial y una maestría en dirección de ventas. Estoy muy emocionado de poderlos invitar a este curso de herramientas digitales con técnicas de venta para tu negocio. El objetivo de este curso en línea es aprender a utilizar las herramientas digitales y a conocer estrategias de venta para potenciar tu negocio en la red. Con este curso podrás utilizar a tu favor herramientas más destacadas que hoy en día se necesitan en cuanto a la venta online. De esta manera, hacer tu negocio más competitivo en esta nueva era digital. No te quedes obsoleto, inscríbete al curso y atrévete a transformar tu negocio, porque toda acción sin visión carece de sentido. Gracias por ver el video.